Oh, game to the world De eso no se abusa, muchas luces cargo cruces Opción de criticarme como yo de masacrarte Calle, callejón, pasarela, callejero FV, crew, inyecta OC, quítate el sombrero Fiel a mi creencia de la costa, el real tsunami Cortando el sample como el salami Acariciándote como la frase más sutil de aquel Neftali Equivale a muchos grados, no la mide ni Mercalli No la mide ni Mercalli, come Entre sabanas doy gracia por seguir abriendo mi ojo Llegar al respiro más profundo desde los mundos Lo propio y hago mía, la jerga inmunda Tu capacidad se inunda al toque Primero está el tante criombre, hay que sudar pa' matar el hambre Vaya despilparro, si de fallar no fue un after fallo Por cazar parte al respeto, no hay pa' que ser tan macayo Nadie puede olvidar lo que por tantos años Fue la esencia que entregaron, los que hoy ya nos dejaron Dedicación en tinta roja, suave del siopero Con olor a dueño de lo ajeno, pensamiento en lleno Te hacen vista al suelo, bajo el suelo De la cualquier victory, y no en todas siempre obtuvo un flago en victory Retocan, golpean la puerta, otra palabra muerta que no servirá Me dicen mantente siempre en alerta, si no te detectan no es casualidad Es que estás en mi área 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 Y a mi amor, y a mi amor